Ya, hola gente, vamos con la segunda copa, pero voy a poner nuevamente el truco de la pista de hielo, por si caso, así que no vean el primero, vean el segundo, ya, manteniendo L1, R1, apretamos abajo, izquierda, derecha, abajo, derecha, círculo, triángulo, abajo, ya está activado, la pista sobre hielo. Copa, difícil, pentapenguin, estoy acostumbrado a jugar con él, vamos, con el segundo torneo, el torneo cristal, si no me olvido, que no lo apreté muy rápido. Sí, cristal cop, vamos, me gusta esta fase, vamos, 3, 2, 1, no, lo hice mal. Vamos, si se dan cuenta, por lo menos en el video anterior, aunque pase por zonas que son ásperas, donde el auto tendría que detenerse, habitualmente como en el juego, con las pistas normales, acá no se detiene. Porque al final esto, 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 hielo. Vamos, no, 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 no te vayas. Vamos, ahora sí. A punto de controlar el auto, no, perdí el control ahí. Ahí sí. Y esta es la etapa de, el conejo. Y aquí se me olvidó el nombre también. Se me olvidó el nombre, no, perdí como se llama. Pero, bueno, vamos. Por acá. Qué buen juego. Por lo menos este para mí es el mejor juego carrera. Es mi favorito. Vamos. Se ve genial en la marca de, de hielo en el piso. No, no agarre el nitro. Turrugo, mejor dicho. Y, gana. Los poderes, casi no los nidos su uso, así que. Vamos. A ver. Neocortes, sexto, coco, séptimo. Puar. Puar. No, no sé. Pero vamos. Por la segunda etapa. Pam, pam. Pero que la segunda etapa... No recuerdo cuál es. Pero la última es mi favorita. Creo. Si es la de los cloacas, es mi favorita. Ah, esta también me gusta el diseño. Aunque es difícil de manejarla. Tres. Dos. Uno. Ahora. Ah, si uno pasaba por esto, a veces se detenía mal el auto. No, 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 no. Acelera. No, estoy como en la primera carrera. Entre más curva tenga la pista, mejor para mí. No. 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 Vamos, acelera. ¿Quién está en primer lugar? Crash. Vamos. Bien, me sirve. Me sirve, me sirve. Ahora sí. En esta curva. No, no, no te vayas. Va a manejar mejor. Mejor voy saltando. Acá, turbo. Salta. Gira, gira, saltando. No. Es que me pegó. No, este no. Tan rápido no. Lo voy a dejar hasta el final. Vamos, tigar. Bien. Bien. No. De nuevo no. Salta. Hace rato que no usaba el grupo de tanto saltar. Por el hielo. No, no, no. No, no. No, no. Voy a salir tercero. No, no. No puedo salir tercero. No sé si a los bots le afectará. Yo creo que no. Uy, casi. Oh, esto... Sufrí, sufrí, pero... Estuvo bueno. A ver. Voy en primer lugar con 18 puntos. El segundo con 12. 18, 9, 9. 12, 6, 6. 18, 12 son 6 puntos de diferencia. No es tanto. Así que último, que o como tercero, se puede acercar bastante. Vamos. Vamos. 3, 2, 1. Ahora. Acelera. Porque a ellos no se les ve la marca de hielo como es. Creo que eso a mí me falta. Salta. Salta. Me iría por el atajo, pero imposible. No, tapa. Él se por el atajo. No. No he hecho que es con eso. Casi. Ay. Esta zona te frena mucho, pero... A ver que estoy de hielo. No, frena. Vamos. Por acá. No. Vamos. Bien, bien, bien. No, no, no. No, no, no. Bien. Un buen salto. A veces hago unos saltos super altos. No sé cómo. Espera. Con no llorar con nada. Estoy feliz. Azul, azul, azul. Bien, bien. Estrañaba jugar con Crash. No me gusta mucho. Está bueno el de play. Los últimos que sacaron. Pero lo quiero en PC. Para jugar online tranquilamente. Está en la play. Yo lo he jugado en la play. Pero las pantallas de cartas se demoran mucho. No sé si en Xbox también. En esta plata. En Switch. Ni me quiero ni imaginar cuánto se demorará. No sé. Pero en Play. Las pantallas de carga se demoran mucho. No sé si en la Play 5 pasará lo mismo. Espera. Y llega. Llegué, llegué. Llegué. Ya. Así dan 6 puntos. Entonces. El Tigger. Trigger. Tigger. Había salido 2%. Si salgo 5.0 puntos ya. Wow. 9 de 3 en 3. No. De ahí hay que me alcance el último. Imposible. 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 A ver. ¿Qué te pasa a la última? Sí. Esta es mi favorita. Pan, pan, pan. En el pan. Crystal Cup. 3. 2. 1. Ahora. Voy a ver si puedo hacer todo con Drift. No. Ese salto tuvo mal. No. ¿Podría hacer el atajo? No. No alcanzó. Esta. Es muy buena. Esta fase. Esta. Vamos. Para el otro lado. Ahora sí que no lo pierdo. No hace un gran salto acá. Lo va a mantener hasta el final. No me gusta usar los poderes. Lo acu... No. Lo perdí. Vamos por acá. Bien. Lo recuperé. Lo recuperé. Sí. Alcanzó. No. Drift. Acelera. Ahí sí. Está difícil. No. Me vengas a molestar. No. Que no me alcance. No. Se hubiera tenido... ¿Cómo se llama? El auto... Sin el piso de hielo. Hubiera tratado de mantenerlo. No. Acelera. Ahí sí. Está emocionante. Ese que me persigue el misil. Sulta. Vamos por acá. Imposible hacer el atajo. No. No alcanzo. Vamos. Salta. No. No choques. Por acá. Vamos. Open A2. Salta. Debo llegar con nitro por lo menos. Con turbo. Mejor que yo. No. Y de espalda. No. Llegas que se retrocede con el otro botón. Se me olvidó. Se retrocede con la flecha. No con el análogo hacia atrás. Ah, no. No con el L2. Se me olvidó. Se me olvidó. Pero igual gané. Pero se me olvidó. Es verdad. Este es con la flecha. No es con el L2. Como en todos los juegos. Que freno y retroceder. Se me olvidó. Ahí está. Que buena carrera. Me gustó. Me gustó. Ya. Este lo voy a dejar hasta aquí. Y nos veremos en los otros dos torneos. Que me faltan. Quiero jugar los cuatro. Así que. Adiós. Chau. Chau.